Hola estudiantes de nuevo ingreso a esta universidad Univer Millenium Plantel Salud. Quiero darte la más cordial bienvenida a esta universidad. Mi nombre es José Guadalupe Sánchez Fabián y soy el director académico de este plantel. En este espacio podrás formarte en cinco licenciaturas del área de la salud, psicología, químico-farmacéutico-biólogo, terapia física, enfermería o nutrición. Asimismo podrás formarte en el programa profesional asociado en radiología de imagen. Nuestro modelo de formación le hemos denominado bimodal. ¿Por qué? Porque tú podrás estudiar en una modalidad 100% en línea y de manera complementaria vas a acudir a estas instalaciones de manera presencial. Quiero darte las gracias porque has tomado la mejor de tus decisiones. Hoy vas a iniciar un nuevo proyecto de vida. Este proyecto de vida será acompañado por nuestra institución académica. Nuestra institución académica cuenta con diferentes apoyos para tu formación. Contamos con un área de coordinación académica. Contamos con un espacio de formación de acompañamiento cotidiano que está a cargo de los consejeros académicos. Asimismo, contamos con la mejor de las plantas docentes para que tú adquieras los conocimientos teóricos y prácticos que se requieren allá afuera en el mercado laboral, en los espacios, en el ámbito de la salud. Ten la certeza de que estás ingresando a la mejor institución académica a nivel licenciatura en el área de la salud. Nuevamente, la gran familia de Univer Millenium te da la bienvenida. Agradecemos tu confianza en nosotros. Y por último, quiero recordarte que un siempre te acompaña. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Fabiola Mejía Rosas y yo soy coordinadora académica general del plantel Ciencias de la Salud de esta universidad Univer Millenium. Entre todas las actividades que yo llevo a cabo, pues me corresponde el hacer el seguimiento en conjunto con tus coordinadoras de tu trayectoria académica. Dentro de estas funciones, lo que yo voy a realizar es lo siguiente. Seguimiento de pasos de lista. La planeación de tus actividades a lo largo de tu trayectoria. También, la revisión de tus actividades dentro de tu plataforma Mium y la aplicación de tus exámenes. Además, realizamos seguimiento docente entre muchas otras actividades que llevamos a cabo. Si bien es importante tomar en cuenta que esta información es enviada a dirección académica, también necesito que sepas que esto se ha realizado porque llevamos un seguimiento de tu trayectoria en todo tu proceso dentro de la universidad. ¿Para qué? Para observar tu desempeño académico. Así bien, agradezco esta oportunidad que nos brindas al integrarte a esta tu nueva casa de estudios. Tengo la certeza de que cumpliremos con tus expectativas y seremos el pilar que ayudará en tu proceso de formación, con el fin de ayudarte a cumplir un gran sueño que es esta, tu carrera profesional. Te deseo muchísimo éxito en esta nueva etapa de formación académica. Recuerda que podrás siempre acercarte a cada una de las coordinaciones para que puedas cubrir tus necesidades, esto atendiendo a la necesidad de una comunicación efectiva. Por mi parte, voy a brindarte todo este apoyo en conjunto con cada uno de los coordinadores para que todo este proceso sea para ti beneficioso. Y aprovecha todas estas oportunidades que esta tu universidad te brinda. Por favor, deseamos que en este ingreso tengas lo mejor para tu desarrollo profesional. Te deseo el más grande de los éxitos y muchísima suerte. Bienvenido. Buen día. Bienvenidos a la Universidad Univer Millenium. Los coordinadores académicos trabajaremos en conjunto con el orientador para dar seguimiento en tu proceso académico en nuestra universidad. Te podemos apoyar en los siguientes procesos. Orientar tu trayectoria académica. Ser una guía en este proceso educativo de inicio a fin. Dar seguimiento en trámites institucionales. Mediar en situaciones académicas y el funcionamiento de la plataforma Mium. Y atender situaciones diversas de tu proceso académico. Agradezco de nueva cuenta que nos hayas elegido como tu casa de estudios universitaria. El estudiar y formarse académicamente significa la posibilidad de llegar a ser una persona con criterio independiente, con juicio sobre las cosas y sobre uno mismo. Por ello, es el esfuerzo, perseverancia, sentido de logro, responsabilidad, compromiso, son palabras que desde hoy adquieren un sentido preciado para lograr el éxito. Desde este momento los invitamos a comprometerse con sus clases, valoren las enseñanzas y aprendan de sus docentes. Hagan de esta experiencia universitaria la aventura más grande de sus vidas, pues en medida de su éxito podrán colaborar en la transformación y mejora de su entorno. Y que a pesar de las adversidades que lleguen a presentarse, no desistan de su camino universitario que hoy han decidido emprender, pues sin duda les abrirá un panorama profesional lleno de oportunidades y de crecimiento personal. A partir de este momento son parte de la comunidad Univer Millenium. Les invito a que lo asuman con orgullo. Les deseamos el mayor de los éxitos. ¡Um siempre te acompaña! Hola, mi nombre es Fabiola Mejía Rosa y yo soy coordinadora de Campos Clínicos y Servicio Social en esta tu universidad Univer Millenium. Entre las muchas actividades que yo realizo es el acompañamiento en conjunto con tus coordinadoras académicas sobre las prácticas que vas a llevar a cabo a lo largo de toda tu licenciatura. Además, me encargo de hacerte ese acompañamiento en el proceso de servicio social para que tú puedas culminar la parte final de tu licenciatura dentro de todas las normas estipuladas y que tengas un resultado satisfactorio. Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a la Universidad Univer Millenium, plantel Ciencias de la Salud. Mi nombre es José Antonio Baldovino Sestrada, jefe de control escolar y me encuentro en el departamento donde junto con mis compañeros se les brindará la mejor atención que ustedes se merecen. Dentro del área, las principales actividades que nosotros realizamos es la recepción de documentos al momento en que ustedes ingresan a la universidad, la elaboración y entrega de constancias, cartas de pasante, certificado total de estudios, cardex e historiales académicos. También se realizan la elaboración de los recibos de extraordinarios y recursamientos. También la recepción de solicitudes de becas, esto es de manera semestral o cuatrimestral dependiendo de la licenciatura. Junto con dirección y coordinación nos encargamos de realizar el calendario escolar que se lleva a cabo durante el semestre o cuatrimestre. También se encuentra el área de servicios académicos en donde ustedes se podrán acercar al momento en el que realicen el servicio social y también les podrán resolver las dudas acerca de las modalidades de titulación y posteriormente de la toma de protesta. Nos podrán encontrar en un horario de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 3. Para podernos localizar nos encontramos a un costado de CAJA donde se les podrá atender. Hola alumnos, sean ustedes bienvenidos a la Universidad Universitat Universum Millennium. Mi nombre es Miguel Ángel Álvarez, soy el jefe de CAJA del plantel Ciencias de la Salud. Las principales actividades que nosotros realizamos son el recibo de pagos de mensualidades, re-inscripciones, seguro, credencial, títulos, materias extras, certificados y constancias. En nuestra área se les podrá brindar servicio acerca de la información de costos, el servicio de facturación y algunos convenios de pago. En el plantel nos podrán encontrar en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y el sábado de 9 de la mañana a 3 de la tarde. A nosotros nos podrán encontrar a un lado de servicios académicos y en frente a la cuenta. Agradecemos tu atención. Universidad Universum Millennium Universidad Universum Universidad Universum Universidad Universum Gracias por ver el video.